Música Televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos a Actívate Contena, hoy con un nuevo programa, Aeróbicos de Bajo Impacto, la importancia de mantener el corazón activo, de bombear sangre, de bombear sangre a los pulmones, al cerebro, a las piernas, a todas las zonas del cuerpo, recuperación cardiovascular, importante en este momento que estamos viviendo, que esos pulmones nos mantengan sanos, que tengamos esa parte respiratoria limpia, despejada, y eso solo se logra con buenos hábitos y con actividad física. Así que bienvenidos a este nuevo programa de Actividad Contena, hoy desde un lugar muy lindo, nueva temporada, atardecer es vid, un lugar campestre, espero que no te dé mucha envidia si estás dentro de tu casa, pero yo sé que lo vas a disfrutar igual que yo. ¿Qué necesitamos para hoy? Televidentes, nuestras mancuernitas, hoy hechizas de arenita, tarritos de agua o mancuernas con peso, que no supere ojalá las 4 libras. Necesitamos una buena hidratación y nuestra toalla porque vamos a sudar, vamos a poner ese cuerpo en movimiento. Muy bien, antes de comenzar nuestro calentamiento, saludar a todos aquellos televidentes de Latinoamérica que nos siguen, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. Saludos y un abrazo. Y recuerden que tenemos una página web donde puedes consultar artículos de interés de salud y donde puedes comprar los productos en línea. Muy bien, vamos a comenzar. En este momento nuestras mancuernas se quedan ahí porque es para la parte central. Simplemente vamos a generar un trabajo aeróbico, pero de bajo impacto. Profe, ¿qué significa de bajo impacto? Que no vamos a hacer saltos, que no vamos a hacer movimientos bruscos, que vamos a proteger rodilla, columna, hombros, pero moviéndonos. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a marchar y simplemente vamos a llevar nuestras manos hacia arriba y abajo suavemente, empuñando levemente las muñecas. 5, 4, 3, 2 y comenzamos. Este es el calentamiento para hacer un trabajo de bajo impacto en la parte aeróbica. Cada ejercicio lo voy a hacer dos veces, pero con una condición. En una me quedo en el sitio y en la otra me desplazo. O sea, voy a moverme en el sitio donde estás entrenando. Debes tener en cuenta no tener objetos con los que te puedas golpear, que no se te atraviesen despejados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bajo las manos y observa cómo me voy a desplazar. Pierna derecha, pierna izquierda. Observa, derecha, un paso, izquierda, un paso, derecha, un paso, izquierda. Y así lo sigo y donde se acaba el espacio, a mí se me acabó aquí, sigo hacia el otro lado, izquierda, un, dos, derecha, un, dos, izquierda, un, dos, derecha, un, dos, izquierda. Muy bien, me quedo en el sitio. Mira que fui y regresé y estoy en el mismo sitio. Ahora voy a llevar esa punta del pie atrás sin tirarme muy adelante y llevando los brazos hacia los lados. Observa. Observa, televidentes. Va respirando. Segundo ejercicio del calentamiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora con mucho cuidado lo voy a hacer desplazándome hacia atrás. ¿Cuánto? Cuatro pasos, seis pasos, ocho pasos. Siempre par para que nos dé los dos ejercicios y los dos hemisferios. Observa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me devuelvo. Ocho, seis, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos con un ejercicio más para que terminemos este calentamiento y nos vamos a la parte central después de unos comerciales. Ok, ahora vamos a subir la rodilla mientras hacemos una especie de cabina cerrando con los brazos y abriendo con el pecho. Televidente, va. Estamos activándonos. Estamos preparando el cuerpo para una clase un poquito más exigente de aeróbicos de bajo impacto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bajamos un momento los brazos, visualizamos nuestro espacio en la casa, manejo del espacio y vámonos otra vez con cuatro a ocho pasos. Mírame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Doy un giro, respiro y me devuelvo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y termino mi calentamiento. Tarea. Si no has conseguido ninguno de los implementos, ve rápido y tráelos. Mancuerna pequeña, agüita y toalla. Si no, nos vamos a quedar repitiendo los que te acuerdes. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos después de la pausa. Ánimo, actívate con Tena. Ok, televidente, estamos activados. Ya cogí mis mancuernitas pequeñas, mis tarritos con arena o mis tarritos con agua. Ok, antes de comenzar la parte central, recuerde que pueden compartir sus fotos y sus videos en el numeral Actívate con Tena. Muy bien, es algo que queremos saber y ver que tú estés desde la casa haciendo cada día un programa más de Actívate con Tena. Prevención de la enfermedad a través de la actividad física bien dirigida. Muy bien, televidentes, mancuernas en la mano. ¿Qué pasa aquí? Que ya tengo una carguita, que ya voy a hacer un poquito más largo los ejercicios y que también voy a hacer la misma metodología. El mismo ejercicio que hago en el sitio lo voy a hacer desplazando. Muy bien, ahora voy a llevar esa pierna adelante levemente mientras trabajo con el bíceps y la mancuerna. Observa, saco la pierna, saco la pierna. Observa, observa que ya estoy comprometiendo otro músculo que se llama cadera y otra zona que se llama zona lumbar. Todo esto hace que la irrigación sanguínea sea mayor y que tenga mucho mejor esa circulación. Cada trabajo lo vamos a hacer ya un minuto más extenso, te va a poner a sudar un poquito más, te va a poner a pensar y a manejar ese espacio. Respira profundo. Profe, ¿qué cómo respiro yo cuando me muevo? Deja que fluya, pero cuando necesites concentrarte en eso, hazlo por la nariz y exhala por la boca. Ahora, como yo lo estoy haciendo en este momento. Bueno, mucha atención que vamos a desplazarnos en el mismo ejercicio. Pueden ser dos metros. Si definitivamente no tienes cómo desplazarte, te quedas en el mismo sitio. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Observa, me desplazo. Mira qué bonito. Ya le estoy metiendo al ejercicio un trabajo de movimiento. Me volteo. Recuerda al voltearte hacerlo lento y respirando. Vamos. Es un minuto. Aquí llevamos 20 segundos. Continuamos. Ya no se hace una vez, se hacen varias veces. Ánimo. Respiramos. Vamos. Y me atrevo a decirte que lo podemos hacer una vez más. La música que tenemos en el programa es para que te motives en la parte auditiva. Si quieres poner otro tipo de música, merengue, salsa, rock, electrónica, boleros, lo que quieras, lo que te guste, que te motive. Ok. Descansamos. Primer trabajo listo. Vamos a tomar agüita. Te invito a que nos hidratemos. Te invito a que nos sequemos para que el sudor no se nos vaya. A la parte de los ojos. ¿De acuerdo? Ok. Televidente. Seguimos. Volvemos a coger nuestras mancuernas. Esta vez vamos a trabajar un trabajo de elevación de los brazos corto mientras llevo pierna lado a lado en el mismo sitio. Un minuto. Comenzamos ya. Mira qué bonito. Observa que la cadera acompaña la pierna. No estás rígido. Estás suelto. Es importante que cuando te muevas la mayor parte del cuerpo acompañe ese movimiento. Observa mis caderas. Se mueven un poquito. Treinta más. Nos estamos moviendo. Estamos quemando calorías. Estamos mejorando nuestro sistema cardiorrespiratorio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Toma oxígeno y observa. Si voy para la derecha, la pierna que se mueve es la derecha. Si vuelvo a la izquierda, la pierna que domina es la izquierda. Un minuto con desplazamiento. El mismo ejercicio con los brazos. Televidentes. El mismo ejercicio desplazándome. Los pasos que te den y te devuelves. Varias opciones para hacer un trabajo que inclusive me va a quemar grasita. Me va a ayudar con el control del peso. Devolvémonos. Recuerda que si tienes un lugar más amplio, lo puedes hacer más largo. Pero todos estamos haciendo el mismo tiempo. Una más. Para cumplir el minuto. No importa si nos pasamos 10 o 15. Estamos haciendo un trabajo muy continuo. 5, 4, 3, 2 y 1. Me pasé unos 5 o 10 segundos y voy a respirar. Recuerda que cuando yo hago ejercicios aeróbicos, tengo que tratar de mejorar la respiración. Cuando yo me sienta muy alcanzado, muy agotado, simplemente paro y observa. Respiro por la nariz. Y exhalo por la boca. O respiro por la nariz. Y exhalo por la nariz. Cuando ya lleves 10, 15 segundos, te recuperaste, volvemos otra vez al trabajo. Una forma de recuperar el aliento o de bajar un poquito la frecuencia cardíaca. Bien, televidentes. Ahora, las personas que pueden llevar los brazos arriba, vamos acá. Profe, yo no puedo elevar más de los hombros mis brazos. Simplemente los llevas al frente. Y vamos a trabajar con una rodilla delante. ¿De acuerdo? O press de hombro o elevación frontal de hombro. Voy a hacer las dos. Ánimo, pues. Un minuto. Va. Acompañando el movimiento. Ahora lo voy a cambiar por el otro. Mira. Acompañando el movimiento. Tenemos un tercer esquema corporal. Ya este es el quinto ejercicio diferente. Porque el desplazamiento lo tomo como un ejercicio distinto. 20 más. Vuelvo y cambio a los que no pueden subir los brazos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto. Respiro. El mismo trabajo desplazándome. Elevando rodillas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Trata de que sean los mismos pasos. Yendo y regresando ahora con el cambio de mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Les cuento que ya estoy sudando. Ya estoy mojando la camisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Último recorrido, televidentes. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio las manos. Recuerden quienes hacen esto y quienes hacen lo otro. O lo pueden hacer los dos. 6, 7 y 8. Respiro. Suelto mis mancuernas. Y me doy otro poquito de agua para recuperarme. Recuerda la respiración, televidentes. Ok. Toallita. Muy bien. Si estás en tu casa, espero que no estés haciendo lo que yo hago, que es acunquillarme. No es muy conveniente. Ojalá tus pesitas o tus mancuernas estén al ladito, en una silla, en un lugar más alto, donde simplemente hagas esto para acogerlos. No es lo que yo estoy haciendo lo más conveniente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con un cuarto ejercicio. Este te va a gustar, porque este tiene una coordinación poquito mejor. Con tu pierna derecha vas a sacar tu mano izquierda. Observa. Adelante y atrás. Mira. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Vamos. Un minuto. Observa que lo estoy haciendo más rápido. Cuando saques la mano izquierda, es tu pie izquierdo, pero el otro también se mueve. Ánimo. La otra pierna está quietecita. Estoy aislando el movimiento. 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora, dejo la otra pierna quieta y vamos. Mano contraria. Observa. Pero se mueven las dos. Lo importante es que no lo descoordines. Ánimo. Aeróbicos de bajo impacto. Aeróbicos que son salud. Solamente eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Cómo nos desplazaríamos con ese ejercicio? Muy fácil. Adelanto dos pasos y me devuelvo otros dos. Vamos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y ya lo vamos a hacer completo. Caminando. Ánimo. Caminando. Con energía. Profe, que yo sé trotar. A mí me gusta correr. Observa. Voy a cambiarlo. Simplemente aumento mi ritmo. O lo camino. Si lo puedes hacer trotando, lo haces trotando. Si no lo puedes hacer trotando, lo haces caminando. Dos veces más. Vamos televidentes. Última. Y descansamos. Perfecto. Te invito a tomar agüita y te invito a secarte. Muy bien. Les cuento que ya se me estaba yendo el sudor a los ojos y es incómodo, sobre todo los que tenemos gafas. Siempre, siempre, siempre que estés haciendo cardio, tómate el tiempo para secarte el sudor que está en las cejas, porque ese es el que se acumula y cae la gotera al ojo demasiado incómodo, te pones ciego y no puedes ver y te puedes golpear. Último ejercicio para que entremos al estiramiento. Muy bien, televidentes. Ahora, vamos a hacer un tipo kickboxing de bajo impacto, donde no tengo que saltar ni brincar. Voy a hacer una coordinación. Voy a pegar un recto frontal y voy a acompañarlo con una patada frontal. Y luego lo hacemos desplazamientos. Para mí es el más exigente hoy a nivel físico. Coordinativo no tanto, pero vamos a hacerlo. Un minuto, combino, puñetazo, puñetazo, patada, patada y sigo. Siempre de abierta las piernas. Un minuto, comenzamos. Puño, puño, pateo, pateo. Meto la barriga y sigo con un gesto bien bonito. Tensionando los brazos al pegar y tensionando los glúteos al pegar. Va, va, combate, combate. Imaginario, que es lo único que nos interesa en este momento. Un combate imaginario para sentirse bien. Retándome a mí mismo. Vamos, 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 vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y medio exacto, no sé a ti. Perfecto, lo mismo con desplazamiento. Ahora, voy a seguir a una persona imaginaria y me voy a devolver con esa persona. Observa, observa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puño, puño, pateo y pateo. Hasta ahí llego yo y me devuelvo. 1, 2, 3, 4. Manejando el espacio. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el último. 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a repetir una vez más. Tensión y tensión y tensión. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Esquema corporal, me devuelvo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 4, televidentes. Demasiado bueno. Entrenamiento cardiovascular. Aeróbicos de bajo impacto. ¿Qué vamos a hacer? Volver a la calma. ¿Cómo? Caminando en el puesto. Secándonos, tomando un poquito de agüita. Y vamos a estirar. 4 estiramientos fáciles de hacer. 2 de pierna, 2 de brazo. Simplemente te puedes apoyar en cualquier parte. Silla, muro. O hacerlo simplemente presionando el talón. Vamos. La columna recta o levemente inclinada si estás apoyado. Cambio. Eso. Respiras. Dejas que el corazón baje de a poquitos. Eso se llama volver a la calma. Muy bien. El otro ejercicio sí te pido que lo hagas sosteniéndote, por favor. Yo aquí no tengo dónde, pero vamos a hacerlo. Profe, yo soy capaz así. Hazlo, pero con seguridad. Vamos. Mira. Equilibrio. Los cuádriceps. O sea, músculos de la pierna anterior, adelante de la pierna. Cambiamos. Recuerda que te tienes que sostener o te debes sostener. Si eres capaz como yo, hazlo tranquilamente. Muy bien. Muy bien. Respiro. Ahora, estiro los brazos y muevo la muñeca. Respirando. Ya estamos casi que en la normalidad. A los dos o tres minutos tú ya debes estar casi en la normalidad de tu frecuencia cardíaca. Y por último, entrelazamos. Y por último, entrelazamos, invertimos y estiramos respirando. Vamos. Vamos. Nariz, boca y nariz, nariz. Otra vez. Nariz, boca y nariz, nariz. Televidentes. Fue un placer tenerlos de nuevo en clase. Activa te contena. Nos vemos en la próxima. Los que quieran hacer un poquito más de trabajo, pueden caminar entre 10 y 15 minutos. Ánimo. Un placer tenerlos de nuevo en clase.